Jaime Olaya Terán Bienvenidos Hoy es un día muy especial Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches Estaremos en unos minutos en un diálogo muy especial Cuando tuve, yo que tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo ni mal, tengo ni te tengo ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y te dé Hoy no tengo ni mal, tengo ni te tengo ni te doy ¡Ella vez, Madre mía! Bueno, Madre mía, genial, maravilloso El movimiento del burro con la voz tuya Entonces, precisamente, hay un momento en que decía Avangar, romper, romper, cuchar, esto también, no sé qué Y fíjate que a la hora de la verdad Tres años, hazlo, a ver Que dice Usted ya me conoce, soy el tigre de Sudamericana Entonces, reciba ya Yo se lo aseguro Ya no dice Yo se lo aseguro, sino Yo se lo aseguro Que para volver un poquito más joven Entonces el episodio dio gusto El hombre de las mil voces ¡Ay, el Topito! Es un personaje al cual yo adoro. Hola, esta noche yo soy muy contento de estar con todos ustedes y poder decirle a todos que mi gran amigo Iván Pallaria Rincón uno conozco hace mucho tiempo, a tiempo que estaba cuando yo cantaba a la camita. ¡Maravilloso! El equipo colombiano lleva el volón por la punta derecha, se está metiendo rápidamente Gómez, entrega la punta a la izquierda, atención se metió por el centro, mucho cuidado con Barrabás, se mete Barrabás, llega a la área, remata arriba, ¡gol! 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 ¡De Colombia! ¡Golazo de Barrabás Gómez! Recibe el centro de la izquierda, se mete por el centro, llega al área, saca Mondragón y el remate que va arriba, a donde están las arañas. Uno, Colombia, cero, Paraguay. Por ejemplo, Jaco Monti, que era una de las voces sopadas para imitar, ¿no? Porque eso tenía unos saltos allá, por ejemplo cuando decían Que tienen tus ojos, que yo no te olvido, que tiene tu bela, que viven mis hermanos. ¿Ves? Esos eran unas cosas por allá arriba, ¿no? O Rafael, en fin, toda esa gente. A ver, imita a Rafael. El Rafael, por ejemplo, dice Es verdad, que hace tiempo que te tengo en el olvido, que no rezo, ni me acuerdo, de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad, que tu nombre no lo dijo desde niño, pero ahora yo, yo te lo pido, que te olvides, y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame. Ave María, ave María, tú sabes que yo lo quiero. Ah, sí, poco más a ver. ¿Qué otro cantante imitas? A Verde, no, pues por ejemplo, de la vieja guardia, el, 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 ¿te acuerdas? De, 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 de Daniel Santos, ¿no? Daniel. Díguen de medianoche, díguen eso eres tú, dame a nombrar tu vida, para aliviar mi bien. ¿Tú imitas a un cantante venezolano, a un tenor? Alfredo Sadell. A ver, cántate un pedazo de Sadell. Sí, sí. Da mi cela encantadora, da mi cela por ti, ay, yo muero. Si me miras, si me dejas, da mi cela, serás mi amor. Mírenla, mírenla, ahí está. ¿Tú imitas a Javier Solís? A Javier Solís, sí. Eh, payaso, soy un triste payaso, que oculto mi fracaso, con risas y alegrías que me llenan de espanto. Payaso, payaso, soy un triste payaso. Un abrazo. Muchas gracias, Jaime. Muy amable, Iván, y como estamos de actualidad, yo te diría que Dios me bendiga, que Dios los bendiga. Bueno, Jaime, canta ver. ¿Qué lejos estoy del sueño? Sí, ya no. Siempre le queda la de esta de no poder... Y el médico nos dijo, yo me voy para... ¿Quiere para el estado de mamá o este país? ¿Qué lejos estoy del sueño? Me deben, todos los pacientes me deben placer. Quisiera mayor, quisiera morir de sentimiento. Cántale, mamá, al papito. ¡Qué lindo! Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos me encuentro sin luz y no amor. Y al verme tan sola y triste baja el viento, quisiera llorar. Quisiera morir de sentimiento. ¡Cantó usted, cantó! ¡Bravo! Acabo de escuchar ustedes a mil voces. Jaime Olaya Terán. El pescador barquero que pescaba de noche en el rinco. De una vez con su red, pescó un lucero. Y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bollillo. Que desde entonces se oscurecía el bollillo. ¿Por qué te dio? Tío, digale. Tío, dígate. Te lo usó hasta el cielo... ¡Tío! Tío. Muy bonito. Muy bonito. Pero es pobre el río. Tía, tía. Tía. Ahí tú. Dígate. Fенняan Luis, dígame. Luis, dígame. Luis, dígate. Luis, dígate. Wscv. Tío, Luis, tío. Luis. Vamos, traigo. No, 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 no. No, 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 no Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir la borde del vuelo. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira, y que vienes de allá, de un mundo raro. Que no sabes de amor, que reoja en el amor, y que nunca he llegado. La 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 m. ¿Tú quieres saber quién fue el amigo que me dijo eso? ¿Quién fue? Se llama Iván Payero, el amigo. Entreguemos una canción, de las tantas que tú sabes hacer. Mira, yo estudié canto en Manizales 10 años. Ahí me decían el expreso porque no paraba en ninguna parte. Yo quería cumplir realmente esta misión, que es una misión, de tener la oportunidad de registrar aspectos muy importantes de uno de los locutores que valoramos mucho en el país, que ha hecho grandes aportes a la radio, a la televisión, que ha hecho grandes aportes a la televisión. Muy simpática quería decir. Serían las dos, serían las tres, serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco, seis de la mañana, cuando estaba con mi Prieta platicando en la ventana. Sale su papá de adentro tirándome de balazo, y a la vuelta de la esquina nos dimos de cabo razón. Cuando tú ves, yo te tuve, te mantuve y te di, hoy no tengo ni mantengo y te tengo ni te doy, buscate otro que te tenga, te mantenga y te dé. Hoy no tengo ni mantengo ni te tengo ni te doy. Cuando tuve, yo que tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo ni mantengo ni te tengo ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y te de Hoy no tengo ni mantengo ni te tengo ni te doy Que lejos estoy del suelo ¿Dónde has ido? Siempre le queda la de esta de no poder Y el médico nos dijo que yo me voy con la mano Quisiera morir de sentimiento ¡Cantó usted, cantó! ¡Bravo! Acaban de escuchar ustedes a mil voces ¡Ay, mi olaya te da! Porque pescaba de noche en el río Cuidado ¡Gracias!